aquí forestales en el bosque de buitrago, árbol va a caer de forma manual vamos darle chicha, darle chicha una oigle una oigle una oigle madre se debroza, se debroza solo madre madre hostia ellos solos, ellos solos han podido con un árbol son subestibles con estas manitas forestales y Andrés, es portachón saluda la cámara madre como ha quedado chavales está podrido un poco y esto es todo aquí en buitrago apeando árboles hasta la próxima hasta la próxima y y y y